¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por el Vindicar y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, quería dar un poquito más de información sobre el trono, vamos, sobre Antorus, el trono ardiente y sobre todo sobre el parche 7.3.5, una serie de comentarios que se han dado. Y es que está aquí la peque, lo que pasa es que no quiere salir, está aquí entretenida con mis notas y eso, y bueno, ya sabes que me voy de vacaciones ahora unos días y tenía que grabar, así que te voy a aprovechar estos momentos, aunque sea con ella aquí. Tú sigue ahí a lo tuyo, ¿vale? Y ya está. Bueno, dicho eso, sobre Antorus, ya sabéis que ayer puse un vídeo, o vamos, lo he puesto hoy, porque lo estoy grabando ya esto hoy o volver a ir mañana, pero esta mañana he puesto un vídeo en el que os decía, pues eso, las primeras novedades que ya se saben sobre el 7.3.5. Empecé el vídeo diciendo que no se sabía la fecha en la que se iba a salir, con la fecha en la que iba a salir ese parche. Y sí que un montón de personas me habéis dicho que no, Pepe, que ya está confirmado, que sale el día 28, que no sé qué, que no sé cuál, que el día 28 sale, que el día 28 sale. A todos, creo que a todos os he contestado que no, que lo que sale el 28 es la nueva banda, Antorus, el trono ardiente, y que el 7.3.5 no tiene nada que ver con la banda, ¿vale? Por lo visto, sí que ya luego ha habido otro comentario que dice, bueno, eso es que cierto YouTube hizo un vídeo llevado por el hype y desinformando. Está así mirando, y más o menos, sí, el vídeo por lo visto era la bomba, ¿no? En el que, pues eso, se había filtrado ya la fecha en la que iba a salir el 7.3.5 y que misteriosamente era eso, el 28 y el 29. Todas estas cosas que se han filtrado y tal, eso lo vamos a hablar ahora después. Pero bueno, que sepáis que no, que el 7.3.5 no tiene fecha y que Antorus, en cambio, sí tiene fecha. Para Antorus sería, como hemos dicho, 28 en Reinos Americanos, 29 en Reinos Europeos, se abriría la dificultad normal y heroica de la banda, ¿bien? A la semana siguiente, lo que sería el 5 de diciembre y 6 de diciembre en Reinos Europeos, ¿vale? 5 americanos, 6 europeos, se abrirían lo que sería la dificultad de Mítico y el primer ala del buscador, ¿ok? Déjame el cuadernito, chiqui. Luego tenemos ya el 19 y el 20 de diciembre, que se abriría el segundo ala del buscador. El 2 y el 3 de enero se abriría el tercer ala en el buscador y el 16 y 17 de enero se abriría la cuarta ala en el buscador. Por lo tanto, creo que en el vídeo del 7.3.5 os decía que por lo menos un par de meses, que sepáis y en principio tiene toda la pinta de que hasta que no acabe el buscador, es decir, en el 6, el 16, el 17 de enero no saldría el 7.3.5. Así que no os comáis más la cabeza, no busquéis más pies al gato. El 7.3.5 no sale el 28, ¿vale? El 28 sale Antorus, el trono ardiente, ¿bien? Sobre eso, pues es un poco también lo otro que quería comentaros. Sí que ahora, durante estos días con la BlizzCon y tal, pues hay mucho hype, hay muchas ganas de que tus vídeos, tus artículos, tus posts en los foros tengan más visitas de las normales y se lleva mucho lo de, pues eso, inventarnos directamente datos e o clickbait brutal, ¿vale? Y eso ya lo trataremos en otros vídeos, ya lo tratamos en uno, parece que vamos a tener que volver a tratarlo. Ahora se le llama filtraciones increíbles a el preguntas y respuestas que dieron los desarrolladores del WoW en la BlizzCon. O sea, a las preguntas, pues yo le pongo filtraciones increíbles, no se ha filtrado nada, lo están dando los desarrolladores, ¿no? Pero bueno, entonces, tener cuidado con lo que veis durante estos días, con las novedades de la BlizzCon, las novedades de próximos parches y tal, ya que por ganar unas visitas, por ganar un tal, pues eso, nos inventamos las cosas, luego ya está, cuando ya hemos petado con el vídeo, si eso lo borramos y a correr, ¿no? Pero bueno, eso no funciona así, así que tener cuidadillo con eso, ¿vale? Que sepáis ya también, ya que estamos, pues mirad, os voy a enseñar qué ganamos en Antorus, el Trono Ardiente. Tenemos dos monturas que vamos a poder conseguir. Sería el primero, el Khan Umbrio Antoran, ¿vale? Que nos lo van a dar a conseguir la gloria del asaltante de Argus, la verdad que está bastante chulo, pero el que me gusta a mí mucho más, que sería el Sagueso Calcinado Antoran. Este está mucho más guapo, ¿vale? Ya el otro, el de la gloria del asaltante, es al hacer todos los logros esos del logro de cada jefe y tal. Este es el botín de uno de los jefes, que sea de uno de los primeros jefes, además, no me voy a decir el segundo o el tercero. Desde la segunda semana, vamos, desde la primera, segunda semana que se abra la banda, es decir, cuando se abra el primer ala, ya estará este jefe en el buscador de bandas, así que ahí vamos a poder ya, sobre todo, pues sé que hay mucha gente que a día de hoy ya no puede hacer ni normal, entonces, pues hasta en el buscador de bandas, desde la primera semana, ya se va a poder conseguir esta montura, ¿vale? Por aquí nada más, que está aquí la nena aquí un poco rebelde y eso, ya hemos informado, ¿verdad? Nada, sobre todo era eso, ¿vale? Aclarar un poco lo del 7.3.5, que no va a salir el día 28, y pues eso, recomendaros, pues que tengáis cuidado con lo que veis, lo que leéis, porque ya os digo, ya había un momento en el que digo, digo, a ver, aún no le he dicho, digo, no sé quién os la ha colado en el vídeo del 7.3.5, digo, no sé quién os la ha colado a varios, porque eso es bastante lo que me estáis diciendo, que sí tiene fecha, que es el 28, Pepe, entonces, que no, que no, ya os digo, ha habido otro comentario que ha dicho que ya fue cierta persona, entonces, pues eso, sí que hay que hacer clickbait, hay que inventarse cosas para ganar visitas, seguidores, suscriptores, me gustas y todo eso, entonces, pues al final, lo pagáis vosotros, ¿vale? Porque ya os cuentan trolas. Por mi parte, nada más, chicos, chicas, si os ha molado, si os ha resultado yo tan entretenido, darle a la manita, ¿vale? Comentárselo a la gente de la nada, si no le queréis pasar el vídeo, comentárselo por lo menos a la gente, a todos estos que están engañados, que se piensan que el 28 sale el próximo parche, decirles que no, oye, que mira, que ya nos ha confirmado Pepe, y esto es confirmado por Blizzard, que el día 28 lo que sale es la nueva banda, que no tiene nada que ver. Os dejo, ¿eh? Los dejamos, ¿sí? Diles adiós, mira, adiós, hasta luego, chao, chicos, hasta luego.